Música Oigan pues vamos llegando a la ciudad de Villahermosa Vamos a hacer una visita real en juego por esta ciudad Conociendo pues parte de la ciudad Desde algún taxi, algún vehículo que podamos pagar Para conocer la ciudad ya que tenemos entendido que aquí en la ciudad Hay un transporte o un vehículo que le llaman el chocobús Que te da un recorrido por la ciudad por cierto precio Nos dijeron que sale por el parque Juárez Y nos da un recorrido por todo lo mejor de la ciudad Pero como no está disponible, nos tocó pandemia Y aún así vamos a tratar de conocer lo mejor que hay en la ciudad La verdad la ciudad de Villahermosa no es una ciudad muy muy grande Pero es muy bonita Y hay muchos lugares muy bonitos para conocer Primeramente vamos a buscar donde hospedarnos Música Pues estamos aquí enfrente del ADO Nosotros vamos a hospedarnos en este hotel Y tiene un costo de 600 a 700 pesos para 4 personas Y pues nos queda cerca todo Entonces para estar cerca de Transportes Cardesa Que es el transporte que va para Paraíso Tabasco Mañana nos iremos temprano O por esta misma parte está todo todo lo que Lo que ustedes quieran encontrar por ejemplo en hoteles y viajes Agencia de viajes, transportes y todo Todo está aquí enfrente del ADO Y bueno pues después de hospedarnos Vamos a salir a dar un recorrido por la ciudad Encontramos un taxi Un taxista conocido En la descripción del video les voy a dejar Su número de teléfono Por si ustedes lo quieren contactar Para que les de un recorrido por la ciudad Nosotros le dimos 200 pesos Para que nos dieran un recorrido más largo Que el que ofrece el Chocobús Y pues nos paseó por muchas partes Pues se perdió las partes más importantes De la ciudad de Villahermosa Y pues nos esperó Hicimos un recorrido en un parque Y la verdad nos quedamos satisfechos De lo que es el precio que pagamos Por conocer la ciudad Pues el propósito de este video es informar No es para ganar popularidad No es para ganar suscriptores Ok, esto es dedicado para aquellas personas Que quieren viajar O van a viajar por primera vez Y dedicado a esas personas Que ahorran durante años Para hacer un viaje No sé, para las personas de a pie Pues tampoco va a ser como un video De mochileros Trataré de no hacerlo tan austero el video Entonces espero que apoyen el video Nada más les pediría que le den like No voy a pedir que se suscriban Si se quieren suscribir Es decisión de ustedes Yo no lo hago con ese propósito Nada más por favor Difundan el video Denle like y es todo Pues vamos llegando a un lugar Emblemático Bueno, al menos para mí Son emblema estas cosas Es un tanque elevado Que de niño a mí me da miedo Porque para mí se me hacía algo muy enorme Parecen ovnis Y siempre me ha atraído Y pues siempre he pasado por aquí Pero en vehículo No hay nada como bajar A admirarlo de cerca Siempre tuve esas ganas De conocerlo de cerca Pues sinceramente Yo soy de por acá De estos rumbos Pero no conozco muy bien la ciudad Así que pues Es tiempo de conocer ¡Vamos! 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 I won't get you Out of my mind I feel love For the first time And I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Out of my eyes Out of my eyes Lady Lady, hear me tonight Cause my feeling Is just alright As we dance By the moonlight Can't you see You're my delight Lady, I just feel like I won't get you Out of my mind I feel love For the first time And I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Lady, I can't tell by the look in your eyes Hear me tonight Hear me tonight Cause my feeling Is just alright As we dance By the moonlight Can't you see You're my delight Lady, I just feel like Lady, I just feel like I won't get you Out of my mind I feel love For the first time And I know that it's true I can't tell by the hope in your eyes I can't tell by the look in your eyes Lady, hear me tonight For the first time Lady, I just feel like I've been loved for the first time Lady, hear me tonight Can't you see your mind? Lady, I just feel, feels minha Lady, I just feel ¡Suscríbete! 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 y ahora nos encontramos exactamente en el mirador de aquí del parque Tomás Garrido ya no se puede accesar me dicen que ya está cerrado al público ya que se encuentra muy abandonado por el gobierno nunca le puso atención así como abandonó también el Musevi y pues representaba un peligro para los turistas y pues vamos a ver una parte de aquí del Museo La Venta ya que el Museo La Venta y el parque Tomás Garrido se encuentran juntos y pues de aquí nos vamos a comer unos mariscos a la pescadería El Rey que se encuentra cruzando el río Grijalva por Ruiz Cortines Recuerda que nuestro punto de referencia siempre va a ser el ADO del ADO más o menos a la pescadería esa que les digo cobran más o menos 50 pesos los taxis igual que de aquí del parque Tomás Garrido es un lugar muy bonito y disculpen por las fotos ya que no tengo muchas fotos pero es la segunda vez que voy y es un lugar muy recomendable que se encuentra cerca del río Grijalva y podrán apreciar desde ahí del restaurante el río Grijalva ahora nos encontramos aquí en el parque La Pólvora es un lago donde viene la gente a pasear o a ejercitarse es un lugar muy bonito también hay juegos infantiles al igual que el Tomás Garrido y con esta vista nos despedimos y ya que mañana nos vamos a Paraíso Tabasco y espero que nos acompañen yo sé que nos faltaron muchos lugares por conocer aquí en Villahermosa pero créanme que fue por la pandemia nos tocó en semáforo amarillo aún y pues este será en nuestro próximo viaje ya que nosotros viajamos cada año o cada dos años por acá estos rumbos y pues en cada viaje vamos a conocer nuevos lugares y por favor déjenos los lugares que quieran que conozcamos o algún municipio en especial que conozcamos en mi mente está conocer los pantanos de Centla pues ahorita vamos a ir a Paraíso que era uno de nuestros lugares favoritos por conocer yo sé que también está Reforma Teapa Tabasco Comalcalco Tabasco pues la verdad hay muchos lugares pero dejen sus comentarios aquí en la caja de comentarios y de cualquier forma también dejaré mi messenger para tener un contacto más directo y pues nuestra meta final o nuestro propósito final es llegar hasta Palenque Chiapas espero que nos acompañen en todo el viaje ahí sí nos vamos a pasar más días ahí en Chiapas vamos a específicamente a Palenque Chiapas y sus alrededores vamos a ir a las ruinas de Palenque a Agua Azul y vamos a adentrarnos un poco a la selva Lacandona y un lago que se llama Laguna Guinea que está cerquita de Metzaboc ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.